Hoy por fin es el gran día, hoy al fin te tomaré como esposo y comenzaremos esa vida que tanto hemos planeado juntos. Quiero ser la pareja que necesites, ayudarte a salir adelante, que podamos luchar contra el mundo si es necesario. No importa cuántas veces nos enojemos, siempre encontraremos la manera de solucionarlo. Prometo que hablaré y no me iré a dormir enojada, que te besaré siempre antes de ir al trabajo y que nunca faltará el amor en nuestra casa. Gracias por hacerme feliz y por cumplir tus promesas, por estar a mi lado. Gracias por decidir pasar el resto de tu vida conmigo. Te amo y no pude esperar a comenzar a vivir esta aventura a tu lado, con amor caro. Te amo y no pude esperar a tu lado, con amor caro, con amor caro, con amor caro, con amor caro. Te amo y no pude esperar a tu lado, con amor caro, con amor caro, con amor caro, con amor caro. Te amo y no pude esperar a tu lado, con amor caro y bueno cuellas de la misma noche. Por ti te miro y puedo decir, mis dudas se van, de alguna manera ya no están. Te acercaste Podríamos ir y esperarte en una vida No tengas miedo a decir que te amaría Por mil años es más Amarte por mil años más Yo siempre supe que al fin te encontraría No queda tiempo pa' decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que al fin te encontraría No tengas miedo a sentir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Na 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 na